Esperamos un rival muy fuerte, como he comentado antes, un rival que independientemente de esa situación que comentas, que es así, está lleno de talento, tiene jugadores muy buenos, individualmente tiene unos jugadores de primer nivel y las cosas hasta ahora quizá no han salido como ellos esperaban o como a ellos les gustaría, pero nosotros no nos confiamos, sabemos del talento que tiene individual y colectivamente y tenemos que estar lo mejor preparados posible para hacer un muy buen partido porque si no no tendremos ninguna opción de poder ganar. El objetivo es ganar siempre, como hemos dicho aquí muchas veces, y seguir sumando victorias. Bueno, vamos con esa intención, independientemente de la situación en cuanto a bajas que hemos comentado que tengamos, como siempre decimos, es una oportunidad para otro, la gente está respondiendo de manera increíble a situaciones difíciles y vamos con la mejor mentalidad posible a Sevilla, sabiendo que, vuelvo a repetir, que sí que es cierto que el Betis, bueno, no está en la clasificación, no está con tantos puntos como uno podía prever, pero que es un equipo lleno de talento, lleno de jugadores de magnífico nivel, que están teniendo un comportamiento, bueno, no excelente en casa, pero un comportamiento bueno y nosotros por nuestra parte esperamos un grandísimo rival y tenemos que estar preparados para eso.